Hola, bienvenidos una vez más al hangar de Pilot Feliz 2024. Espero que el año haya empezado con todo para ustedes. Nuevamente estamos aquí para ofrecerles un tutorial acerca de cómo arrancar, despegar y volar el Mitsubishi MU-2 del Microsoft Flight Simulator. Ojo, este avión es un add-on, tiene un costo, se vende en el mercado del Flight Simulator, es buenísimo, está muy bien hecho y vamos a platicar un poquito de algunas características del avión y por qué lo hace tan especial. Este es el Mitsubishi MU-2, de origen japonés, comercializado por todo el mundo. Es un avión muy querido por los pilotos, especialmente los propietarios, operadores, porque es un avión que tiene una muy buena característica para operar de pistas cortas. Es un avión muy rápido y porque es relativamente fácil de operar. Y digo relativamente porque este avión en sus inicios se ganó el nombre o el apodo del sarcófago volador. Ya que tiene características muy particulares aerodinámicas que provocaron algunos accidentes y fatalidades en sus inicios. Pero una vez que se entendió que el problema era una falta de capacitación y se requirió una capacitación específica en este tipo de avión, se convirtió en uno de los aviones también más seguros de la industria. Muy rápido, eficiente y muy querido por los operadores. Una de las características interesantes de este avión es que no tiene alerones. Su control de rol es mediante spoilers, como su nombre lo dice, al traducirlo al español, arruinan la sustentación y provocan que esa ala caiga para darle control en el sentido del rol. Eso le permitió al Mitsubishi MU-2 tener unos flaps exageradamente grandes que le permiten tener características de aterrizaje y despegue de pistas cortas muy buenas. Y con estos motores turbólicos que tienen una gran potencia, le permiten obtener velocidades bastante altas con consumos de combustible bastante bajos. Vamos rápidamente adentro de la cabina del avión. Es un avión viejo, por lo que tiene dos opciones. Esta es la opción moderna del avión, donde ya tenemos Garmin 430-530 con sus respectivos transponders. O podemos utilizar la versión antigua con un radar meteorológico bastante viejo y puros radios muy análogos. Aquí es a gusto y preferencia. En lo personal me gustan los GPS porque le dan un toque de modernidad y porque han traído o porque pareciera que han traído el avión a lo largo de su vida actualizándose como normalmente encontrarías un avión de estos. Vamos a dar un vistazo rápido a cómo debemos encontrar el avión cuando llegamos. Los switches eléctricos para la versión moderna tienen que estar encendidos para que funcionen, es decir, cuando tenemos GPS. Tú vas a encontrar el avión con este switch en encendido y en este switch en apagado. Los vamos a aprender más adelante. La llave es el switch eléctrico master que va a estar apagado cuando nosotros lleguemos al avión, al igual que los generadores, al igual que el inversor, los tanques de combustible. Esta es los switches de las bombas de transferencia de tanques de combustible de las alas y de la punta de las alas hacia el tanque principal, que es el central. Aquí están sus indicadores respectivos. Una luz que nos indica cuándo esos tanques auxiliares o de las alas se han vaciado, indicadores de presión de aceite, palanca del parking brake, palanca del tren de aterrizaje y su posición, así como el cuadrante de potencia. Los aceleradores los debemos encontrar en la parte más baja y las palancas de condición, al igual la parte más baja y la palanca de flaps arriba. Todo lo demás debe de estar en apagado. No hay ningún switch que tenga que estar prendido en este momento. Estos motores son directos, es decir, la turbina y la hélice están conectados directamente. No hay engranes de reducción como en los PT6 que tienen el Caravan, el Kodiak o el King Air. Así es que este motor se opera ligeramente diferente. Pero no deja de ser bastante sencillo una vez que entendemos el proceso de arranque para este motor. ¿Qué les parece si empezamos con el arranque del motor? Vamos a prender la batería. Checamos la cantidad de combustible. Empiezan los giros a funcionar. Prendemos la luz de beacon hacia beacon en la parte de arriba. Eso va a prender las pequeñas luces que tiene el avión en la cola, avisándole a la gente que vamos a arrancar el avión. Vamos a pasar la hélice del lado izquierdo a la posición de taxi. El acelerador del lado izquierdo a la posición de start. Y luego vamos a poner los switches del engranaje en modo de tierra. Vamos a seleccionar Enrich Fuel. Vamos a seleccionar la posición de crank y run. Y luego vamos a presionar el motor de arranque. Start. Se prende la luz amarilla. Va a empezar a girar el motor. Y lo que estamos buscando es que exista 40 libras de presión. Una vez que llegue a 40 libras de presión, vamos a prender el tanque de combustible izquierdo. Vamos a monitorear el flujo de combustible. Y las revoluciones. Una vez que empiece a ver esos giros, volteamos a ver la hélice que está girando. Y regresamos nuevamente a monitorear nuestra marcha. La presión de aceite se va a estabilizar en el arco verde. Las revoluciones se van a estabilizar cerca del 60% y el flujo de combustible cerca de las 100 libras de combustible. Una vez que eso suceda, podemos prender el generador izquierdo y el inversor para empezar a tener sistemas eléctricos. Una vez que el motor está encendido, los switches regresan a su posición original. Este se sale y este queda en su posición de encendido. Vamos a hacer lo mismo para el motor derecho. Pasamos la palanca de condición a la posición de taxi. El acelerador a su posición de arranque. Ponemos el switch del engranaje en ground. Start fuel and reach presionado. A la posición de run. El arranque del motor derecho. Verificamos la presión de aceite. Estamos buscando ese 40 de PSI. Una vez que tengamos esos 40, prendemos las bombas de combustible del tanque derecho. Aumenta la presión y empezamos a ver que haya revoluciones y flujo de combustible. Una vez que está aumentando, verificamos que la hélice esté rotando. Regresamos a seguir monitoreando el arranque. Una vez que se estabiliza la presión de aceite en el arco verde, las revoluciones y el flujo de combustible. Arriba de 60% en las revoluciones. Vamos a regresar al generador del lado derecho a su carga. Aquí están los amperajes. Ambos están cargando. Verificamos que los switches hayan regresado a su posición original automáticamente. Y podemos prender el sistema eléctrico de aviones. Todos los sistemas van a estar encendidos. Tenemos cargas, tenemos combustible y las indicaciones de los motores están correctas. Prendemos todos los radios y sistemas eléctricos que se vaya a requerir, como por ejemplo, el aire acondicionado en automático. Y si fuera necesario, ajustamos la presurización a la cabina que requiramos para nuestro vuelo. Aceptamos las alertas de los GPS para que se vayan alineando. Y es buen momento para pensar en programar un plan de vuelo si así lo llegáramos a necesitar. Recordemos que para utilizar el 430 y el 530 en modo de GPS, es necesario que este mensaje de aquí diga GPS. De lo contrario, estaríamos utilizando las frecuencias del navegador. Pero pronto, para utilizar el GPS, esto indicaría que esta aguja se centraría con lo que sea que esté programado en el GPS. Una vez que estemos listos para rodar, pasamos nuestra luz de beacon a taxi beacon. Podemos prender las luces de navegación y estaríamos listos para iniciar nuestro rodaje. Para rodar, en este avión vamos a mantener las palancas de condición en la posición de taxi, ligeramente abajo de la línea o en la línea. No tenemos que ser muy exactos, pero sí al menos en esa posición. Y una vez que estemos listos para rodar, vamos a aumentar un poco las potencias hacia la parte de aéreo. Todo lo que está en amarillo se le conoce como la posición beta, es decir, hay un ángulo muy ligero de las hélices para proporcionar empuje. Una vez que pasamos a la parte negra arriba en Flight Idle, la posición de las potencias va a producir mucho más empuje, por lo que va a ser más difícil controlar la velocidad de rodaje. Damos el parking brake y empieza el movimiento del avión hacia la pista. Podemos controlar un poco la velocidad aumentando o reduciendo ligeramente las potencias. Eso nos va a ayudar a mantener un buen control direccional. Recuerden aplicar los frenos según sea necesario. Durante el rodaje también nos podemos asistir de la aplicación de las reversas para prevenir que se acelere de más el avión. Tomen en cuenta que es un avión con un sistema de dirección relativamente sensible. Así es que sean dóciles con la aplicación de los inputs. Ya que llegamos a la cabecera de la pista, ponemos el parking brake nuevamente para darnos un poquito de tiempo de los siguientes ajustes que tenemos que hacer. Ya listos para el despegue, lo que tenemos que hacer básicamente es prender las luces de estrobos, las luces de aterrizaje, que estas tienen algo muy en particular. Una vez que uno las prende, se extienden y se encienden. Ya con las luces encendidas, lo que tenemos que revisar es que en el trim o el compensador llevemos cerca de 2 grados nariz arriba aproximadamente para el despegue, que va a ser entre la línea roja y el primer 5, que es el número pequeño. Vamos a ajustar los flaps a la posición de 20, que son dos puntos. Y cuando estemos listos, vamos a acelerar las hélices a la posición de despegue y aterrizaje, que nos va a aumentar las revoluciones y el flujo de combustible. Y una vez que estemos listos para ingresar a la pista, vamos a quitar los frenos de estacionamiento, nos vamos a alinear, vamos a acelerar nuestras potencias al máximo, cuidando los límites de temperatura y de torque. Y vamos a buscar la velocidad de 115 nudos para rotar el avión hacia la nariz arriba. Ya centrados en la pista, aumentamos los aceleradores a la potencia de despegue, manteniendo un cuidado en el torque y temperaturas de los motores, buscando esos 115 nudos para rotar. A través de 60 nudos. 115 nudos, jalamos la nariz hacia arriba. Cuando el avión empiece a volar, tren arriba, a una altitud segura, laps arriba, y vamos a buscar 150 nudos para nuestro ascenso. Ya que estemos en una posición en la que vamos ascendiendo a 150 nudos y en una altura normal, en nuestros aceleradores vamos a buscar de 45 a 50 libras de torque en potencia para nuestro ascenso. Con esa potencia entre 45 y 50 y 150 nudos podemos continuar nuestro ascenso todo el camino hasta nuestra altitud de crucero. y continuamos volando hacia nuestro destino. Una vez que llegáramos a nuestra altitud de crucero, las potencias se van a ajustar según se requieran y nuestras palancas de condición y nuestras palancas de condición se van a pasar a la posición de crucero. Normalmente las potencias del acelerador van a estar entre 40 y 45 y la velocidad óptima de crucero para este avión es de 205 nudos una vez que estemos en altitud. El piloto automático de este avión está en la parte de aquí abajo. Para prenderlo hay que ponerlo en la posición de ON este switch. Hay que poner el modo de curso si se requiere el modo de rumbo. Perdón, el modo de rumbo va a seguir nuestra mosca de rumbo del lado derecho tenemos el modo de altitud si bajáramos un poco la cabeza y seleccionamos el modo de altitud nos va a mantener la altitud que tenemos en este momento y si necesitáramos volar con el navegador, la aguja central se utiliza el modo de track el modo de GS es para ILS o capturar el glideslock el modo de capture es para aproximaciones para capturar el localizador o el track y finalmente el trim o el turn es para agregar 15 grados hacia cualquiera de los dos lados según sea requerido. Si no tuviéramos el modo de altitud con el modo de arriba y abajo podemos cambiar la velocidad vertical de ascenso o de descenso según sea requerido. Si durante el vuelo necesitas transferir combustible ya sea de las puntas de las alas hacia tu tanque central o de los tanques de las alas hacia tu tanque central es muy sencillo. Solamente vienes al panel de combustible vas a seleccionar del tip tank o del outer tank que son los que están en las alas hacia... vas a seleccionar desde ese punto donde quieres mandarlo al central. por ejemplo si hablamos si hablamos de los tip tanks lo único que tenemos que hacer es seleccionar tip tank de este modo y si se fijan las agujas de este tanque van a ir bajando y de este tanque van a ir subiendo. Esta es la cantidad de combustible que existe en los tip tanks. No tenemos un indicador para los tanques de las alas pero lo que sí tenemos es esta luz. Voy a cancelar esto de momento lo que sí tenemos es esta luz que voy a probar cuando esta luz ya está encendida significa que los tanques de las alas están vacíos ¿de acuerdo? por lo que si yo me voy en este momento a outer tank no va a haber ningún movimiento de ninguna aguja más que la del tanque central que es la que va a ir subiendo. Una vez que los tanques de las alas queden vacíos se van a prender estas luces indicándonos que ya no hay combustible ahí y que podemos apagar ese tanque como lo están viendo aquí ya no se mueve la aguja ya no hay combustible podemos apagarlo y ya sabemos que los tanques de las alas están vacíos. El procedimiento de aterrizaje es el siguiente hay que empezar a reducir la velocidad alrededor de 175 nudos por debajo de 175 nudos podemos bajar los flaps a la primera posición eso nos va a ayudar a frenar un poco el avión y al mismo tiempo voy a aprovechar para enseñarles el tamaño de los flaps fíjense va desde la raíz del ala básicamente hasta casi la punta son unos flaps bastante grandes que nos van a permitir volar muy lento para nuestra aproximación vamos a encender nuevamente las luces de aterrizaje y de rodaje todas prendidas abajo de 170 nudos pudiéramos bajar el tren de aterrizaje ya listos para la aproximación final vamos a pasar las palancas de condición a take off y landing en la parte de adelante y vamos a buscar una velocidad de aproximación de 125 nudos con flaps 40 conforme vayamos descendiendo voy a desconectar el piloto automático conforme vayamos descendiendo hacia la pista vamos a ir reduciendo nuestra velocidad poco a poco para ir bajando nuestros flaps hacia la posición de 40 si quieren saber los límites de velocidad de este avión para el tren y los flaps tienen una pequeña calcomanía aquí donde dice flaps de 0 a 5 175 de 5 a 20 146 de 20 a 40 120 y ahí es básicamente todos los límites de velocidad ya estamos a 120 podríamos bajar los flaps por completo vamos a seguir haciéndolo gradualmente para no perder tanta velocidad y poder llegar a la pista al menos en los siguientes minutos el manual del avioncito recomienda mantener cerca de 4 grados nariz arriba el compensador aunque a decir verdad yo acostumbro volarlo más por como lo voy sintiendo ya que pues cada cambio de potencia o cambio de configuración nos va a ir afectando el compensador siguiente punto de flaps a flaps full 40 grados se prende la luz roja diciéndonos que está en la posición más baja y vamos manteniendo con el compensador nuestro régimen de descenso que debe de ser aproximadamente de 500 a 700 pies por minuto para un descenso de aproximadamente 3 grados una vez que estamos en final corto nos aseguramos de llevar la velocidad correcta la alineación correcta y el descenso correcto para realizar un toque en un punto de la pista adecuado y asegurarnos que podamos mantener o frenar dentro de la pista especialmente si es corta vamos reduciendo la potencia cerca de los 50 pies levantamos un poco la nariz dejamos que el avión toque frenos al máximo reversas al máximo y como se pueden dar cuenta este avión frena muy bien sacamos el avión de reversas pasamos las palancas de condición a rodaje y podemos continuar el rodaje hacia la plataforma una vez fuera de pista podemos tomar una pequeña pausa con el parking brake o el freno de estacionamiento para subir los flaps para apagar las luces de aterrizaje prender las de taxi si así se requiriera apagar o prender las luces adecuadas y continuar nuestro rodaje en una configuración del avión ya apta para su rodaje una vez que estamos en la posición donde vamos a estacionarnos las hélices tendrán que ir a la parte superior de takeoff las potencias tienen que estar en su posición de arranque vamos a apagar ambos switches de combustible y vamos a pasar el switch de arranque a stop una vez que esto lo hayamos hecho los switches de los switches de engranaje se van a pasar a safe y vamos a ver que las hélices sigan rotando correctamente una vez que las hélices se hayan detenido vamos a apagar las luces vamos a apagar los inversores vamos a apagar los generadores y la batería podemos monitorear también las revoluciones del motor una hélice detenida la otra hélice detenida inversor cortado generadores cortados y la batería finalmente cortada espero que el tutorial del MU2 te haya gustado te ha parecido interesante y útil y te permita llevar este avión a muchos lugares en tu simulador muchas gracias por acompañarnos recuerda suscríbete al canal va a haber más tutoriales vamos a platicar de los diferentes gps que hay en el simulador vamos a platicar de más aviones vamos a estar haciendo reviews de más aviones y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios espero que se diviertan viajen por todo el mundo en el simulador y como siempre me despido deseándoles a todos ustedes happy landings